Una lonchera escolar que contenga galletas con relleno y bebidas artificiales, entre otros, es una mala práctica alimentaria no saludable, que causa que 8 de 10 niños tengan anemia en la región Junín y además provoca el sobrepeso, perjudicando la salud de los niños. Hay 10 niños en esta imagen. La diente de 10 niños, ¿cuántos niños hay abajo? ¿Uno? 8. 8, ¿cierto? De 10, 8 tienen anemia. ¿Ustedes creen que eso es algo preocupante? ¿Por qué? Porque están alimentando bien. ¿Y eso está ocurriendo dónde? Para alertar a los padres de familia sobre estos alimentos poco saludables, la Municipalidad Estatal del Tambo, a través del Área de Promoción Social, desarrolla charlas informativas sobre nutrición adecuada a las madres del programa de vaso de leche, la preparación de alimentos altamente nutritivos y asimismo se recomienda el lavado de manos antes de prepararlos. Para venir de cualquier enfermedad es muy importante el lavado de manos. Entonces, antes de preparar los alimentos, ¿es un poco importante el lavado de manos? Sí. ¿Cuando agarramos los animales? Sí. ¿Los niños? También. ¿Cuando cambian los pañoles? También. Muy bien. Muy bien. Espesas o segundos según la edad del niño y la niña. ¿Le van a dar calditos? No. ¿A qué edad tienen que comenzar a comer sus niños? ¿Calditos van a dar? Sí. Papilla. 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 Papilla es una samorra, ¿cierto? Acá como ven en la imagen. ¿Acá qué es una? Papilla. Papilla, ¿no? Acá ven, en el segundo que ya está, ya está picadito. Al respecto, la promotora social de la comuna Tambina, Edith Camarra Colonio, señaló una vez al mes, los 98 comités del PBL del Tambo tienen distintas capacitaciones, con ello se pretende que cada reunión sea productiva y beneficiosa con la finalidad de desarrollar las capacidades de cada madre de familia. Las mamás van a tener cada mes, una vez al mes se van a reunir, en las cuales sí se van a tener distintas capacitaciones, sean charlas, apoyo psicológico, ya que la municipalidad nos está abriendo sus puertas y queremos que nuestras madres de familia no solamente vengan, como quien dice, a chismear, sino a aprender a valorarse como madre, como madre y como mujer. Una prueba de que se viene desarrollando las habilidades de las madres de familia es que ellas mismas crearon bolsas a base de material reciclado, donde recibirán su ración de leche mensualmente con el objetivo de evitar la contaminación ambiental. Esto es parte del proyecto denominado No a la Contaminación, impulsado por la comuna Tambina, agregó Ramarra Colonio. El trabajo de la elaboración de bolsas más que todo se está haciendo para evitar la contaminación ambiental, ya que toda mamá está acostumbrada cuando es el reparto de leche a ir a comprar una bolsa de 10, 20, 5 bolsas negras y recoger en esa zona. Su ración que se les da mensualmente. Es por eso que nosotros hemos preferido hacer nuestras bolsas, ¿para qué? Para evitar la contaminación ambiental. Entonces en cada reparto ya tienen que ir con sus bolsas rojas bordadas con cada uno de su sector. ¿Esto es parte de un proyecto que está impulsando la municipalidad del campo? Exacto. A nombre del licenciado de Vicente Bernoulli. Precisamente una de las beneficiarias, Danitza Kispe Gamarra, terminó de elaborar su bolsa ecológica en una semana. Ella nos explica que primero acortaba la tela tipo bolsa, luego comenzaba a bordar las letras a mano, asegurando que cuando se utilizan bolsas de plástico se contamina el medio ambiente. Sin embargo, las bolsas ecológicas se pueden lavar y de esta manera evitar perjudicar la ecología. La bolsa me ha tomado, lo he cosido todo a mano y me ha tomado durante tres, una semana. Este primero lo he cosido, lo he formado en tipo de una bolsita y lo he bordado. Las letras contaminan porque ya a veces para prevenir las bolsas, a veces reciben más en bolsas negras y así lo dejan, lo botan y contaminamos más, pero sin embargo esto lo vamos a lavar y lo vamos a usar durante el tiempo que vamos a recibir y hasta más todavía nos va a servir.